Así que nada, espero que dices. Como yo soy un espectro. Como yo soy un espectro, en los muros que aparezco, con mis caras me lamento. Este año por febrero, vengo a Cádiz con plumero, a descubrir el cañal. Un día me fui a por tabaco, dije que volvían un rato, y allí andan esperando. Me he pintado para la ocasión, sobre la pintentación, colores de vacantar. Murañas de puerta a tierra, en tu piedra accionera, cualquiera se aparece. Prefiero pared de lisa, o a que la tierra chica, seducionan al herme. Que la hoguera en tu esquina, me produce neumonía. Pero solo en una semana, volveré a la vida sana, ahora déjame estos días. Y por San Juan de Dios, no pasaré jamás. No quiero contrarme las espectro, que la rubia de cemento, eso sí que es un lamento. Vamos a parecernos en una esquina, a ver si nos dan propina, o mejor una subvención.